¡Libertad! 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 Ayer casi lo conseguimos, tal vez no lo consigamos hoy, pero vamos a salir mañana y pasamos a llana y vamos a salir todos los días hasta conseguir ser libres. Aunque nos ataquen, seremos libres. Aunque no se quieran ir, seremos libres. Y le digo a la comunidad internacional, aunque no nos ayuden, seremos libres. Pero no nos las calamos más. Yo estoy restriada, señor. Restriada, lo que sea. Yo salgo en el momento que sea. Queremos ser libres. Ayer, ayer, ayer los que han alcanzado, queremos ser libres. Queremos la libertad de Venezuela, para mucha gente, los niños más que todos. Queremos un pueblo libre, como lo que teníamos hace 25 años en Venezuela. La Venezuela bonita, la Venezuela bella, la Venezuela hermosa. Queremos lo mejor para nuestros hijos. ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí!